¿Qué te parece si voy a menos mesho? Lo que tú quieras, mesho. Amigos, sean bienvenidos. Tenemos comida, agua. Pues los rotos nos vamos para Nogales. Cerraron la frontera de Nogales. Los cringos mandaron la guarda nacional. ¡Garmen! 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 ¿Y el resto? ¿Tú lo llevas? ¡No! ¡Es todo lo que tenemos! No, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. ¡Mamá! ¡No se va a besar! ¡Cóprate! ¡Vámonos! ¡Garmen! ¡Garmen! Todo va a estar bien. ¡Garmen! ¡Garmen! ¡Fico soñado! Yo también. ¡Machito! ¡Garmen! ¡Cármen, está aquí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.